como son muchachos bienvenidos nuevamente a su canal de youtube de plan y control y que les habla jancarlo duran y el día de hoy tenemos un gran anuncio porque vamos a sortear a nuestros seis flamantes ganadores muchachos dos por cada una de nuestras redes sociales en el cual le vamos a atargar un 50 por ciento de descuentas o para nuestro siguiente entrenamiento de ccp certified cost professional del hace internacional que estamos por iniciar este sábado 3 de octubre vamos a iniciar con una gran plana de docentes gran plana especialistas que van a capacitarnos para obtener nuestro certificado nueve cítulos más del hace internacional y adicionalmente estas primicia vamos a otorgar también como parte del curso una entrada totalmente gratuita a su congreso del hace internacional que plan y control está promocionando y que también vamos a participar como expositores estoy este 16 de octubre así que no se lo pueden perder muchachos tienen que estar acompañados en esta gran velada con enlace internacional pero vamos ahora rápidamente a mostrarles quiénes son nuestros ganadores de nuestro gran sorteo entonces para esto déjenme mostrarles rápidamente mi pantalla y ahí está están viendo ya mi pantalla muchachos el excel que tengo preparado aquí y es básicamente un consolidado de todos nuestros gran parte grandes participantes que hemos tenido en cada una de nuestras redes sociales hemos tenido participantes tanto de facebook de linkedin e incluso también de nuestro canal de youtube entonces no se pierdan los siguientes sorteos muchachos vamos a estar regalando constantemente y trayendo nuevas primicias en nuestro canal así que suscríbanse suscribirse al canal para obtener las nuevas primicias los nuevos sorteos no se lo pueden perder muchachos grandes cosas se vienen para el canal así que estén en sintonía y vamos a hacer el sorteo lo que muchos ustedes están esperando quien se dio ese 50% de cuentas y vamos a empezar con nuestra red social de nuestro canal youtube ok quiero agradecer ya de por sí a todos los participantes a todas las personas que nos dejaron sus comentarios y obviamente este sorteo estaba relacionado a nuestro tema del concurren de ley nuestros retrasos atrasos concurrentes quien se llevaba compensación de tiempo quien sea en compensación de costos en en cada uno de los dos escenarios que habíamos planteado nuestro vídeo que ya habíamos colgado anteriormente y ya la respuesta la hemos subido si es que quiere encontrar la respuesta la va a encontrar justamente en nuestro canal youtube la pueden ver a mayor detalle pero habíamos dicho básicamente que en el caso 1 el contratista se se le iba a otorgar los cinco días de ampliación de plazo correcto pero cero compensación en costos y que por por lo contrario en el caso número 2 el contratista si merecía también los cinco días de compensación en tiempo se le iba a dar mayor mayor plazo correcto los cinco días pero en términos de costos solamente se le iba a otorgar dos vías de compensación de mayores gastos generales porque había un retraso concurrente con el mandante lo que será la respuesta la pueden ver totalmente en el en el vídeo que acabamos subiendo a mayor nivel detalle pero vamos ahora con lo que nos interesa que son nuestros ganadores ok que lo que vamos a hacer entonces quiero agradecerle a cada uno de ellos a omar a enzo alfredo guión y no tomada aaron john suad carlos absolutamente a todos ellos correcto tenemos en este caso 19 participantes que obviamente aquí han tenido en la mayor cantidad de casos respuesta correcta justamente cinco días compensación de tiempo cero en costo cinco días de compensación de tiempo en el caso 2 y dos días de conversación de costo esa es la respuesta correcta le hemos puesto un check y ha habido alguno de los amigos que lamentablemente no acertó no tenía una respuesta correcta y le hemos calificado mal pero pero por esta vez por esa vez es el primer sorteo muchachos así que por esa vez vamos a otorgar vamos a incluir a todos dentro del sorteo y obviamente si la tuvieron equivocada justamente el curso de ccp les va a ayudar a amalgamarlos los conceptos a integrarlos y justamente tengo el panorama más claro así que por esa vez me van a disculpar pero voy a aceptar a todos los a todas las respuestas dentro como parte del sorteo ok entonces vamos a ver lo siguiente para seleccionar nuestros dos flamantes ganadores lo que he hecho es simplemente asignar una fórmula aleatoria un random ok y en esa forma aleatoria cada vez que si yo voy a fórmulas le digo calcular ahora cada vez que le de calcular me va a dar un número totalmente aleatorio para hacerlo totalmente transparente muchos para que no vean que hay ningún favoritismo aquí vamos a hacer un random de los números y obviamente en este caso la fórmula está aleatoriamente seleccionando un número del 40 al 60 pero ahora para ya elegir a nuestro ganador voy a elegir un número del 1 al 19 que son los 19 participantes de nuestra red social youtube ok y cuando de clic a eso simplemente me va a lanzar el nombre de la persona de nuestro flamante ganador en nuestra pantalla ok entonces vamos rápidamente a calcularlo y decimos nuestro primer gran ganador del 50 por ciento de descuento para nuestro curso de csp que inicia este 3 de octubre 3 de octubre no se olviden es y voy a poner aquí uno al 19 y al momento de darle enter voy a vamos a conocer nuestro primer ganador y nuestro primer gran ganador es jon kondo casani entonces si no estás viendo jon kondo casani muchas felicitaciones ha sido nuestro gran ganador número uno de nuestra red social youtube gracias por participar gracias por conectarte y obviamente sigue viendo más de los canales más del canal youtube voy a copiar y pegar como valores simplemente para ya guardar este 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 gran ganador y vamos a hacer lo mismo con nuestro segundo gran ganador ok vamos a ir a la fórmula vamos a decirle del 1 al 19 obviamente vamos a tener que rifarlo de nuevo si es que sale nuevamente jon kondo casani sorteado y nuestro segundo gran ganador muchachos para de nuestra red social youtube es en el espinoza en el espinoza si nos está escuchando felicidades porque te has ganado tus 50 por ciento descuentazos para nuestro siguiente curso del csp entonces simplemente control c control v ahí está pero se produce muchachos que aún tenemos más ganadores si es que su nombre todavía no ha saltado vamos a seguir sorteando y voy a agradecer de corazón porque hemos tenido participantes que han dejado su comentario han querido participar en todas nuestras redes sociales entonces para ellos así no ganen el día de hoy por favor escríbanos ustedes saben quiénes son lo podemos ver aquí escríbanos y le vamos a ofrecer un descuento capaz no tan grande del 50 pero le vamos a ofrecer un descuento sumamente especial por sus ganas de ganar y por sus ganas de participar así que para todos ellos escríbanos dios de ancarlo yo participé en las tres redes sociales no gané lamentablemente pero quiero tener mi descuento y así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para otorgarles eso y ahora pasando ya nuestra red linkedin tenemos también los los participantes hemos tenido algunos que se equivocaron un poquito no importa hemos dicho que los vamos a incluir y vamos rápidamente a la fórmula del día de hoy entonces vamos a probar de que la fórmula funciona vamos a fórmulas decimos calcular ahora ahí está se ven que los números van aleatoriamente cambiando y vamos rápidamente a conocer nuestro primer gran ganador de nuestra red social linkedin cuántos participantes hemos tenido hemos tenido 20 participantes la mayor cantidad de participantes han sido de linkedin gracias muchachos por estar en sintonía por seguir nuestro nuestro link y si todavía no lo siguen por favor entren a linkedin plan y control y por favor denle seguir a nuestra red social tenemos 1 al 20 vamos a hacer aquí vamos a cambiar nuestro nuestro rango de 1 al 20 y vamos a encontrar muchachos nuestro primer ganador de linkedin y esa persona es enzo morales muchas felicidades enzo te has ganado tu 50 por ciento de cuentas o a través de este gran sorteo para el ccp así que lo vamos a dejar ahí en valores he copiado valores para que no se nos cambien luego con la fórmula aleatorio y vamos a ir a conocer nuestro segundo gran ganador del ccp que inicia este 3 de octubre muchachos no se olviden del 1 al 20 quien es nuestro segundo gran ganador de nuestra red social linkedin vamos estamos a un enter de conocerlo enter y esa persona es fernando enrique barrero cuestas pmp ellas pb le va a sumar un ccp esa firma así que está espectacular fernando si nos está escuchando muchas felicidades te has hecho acreedor pero solamente te has hecho acreedor lo perdí fernando vamos a ponerlo para gato fernando enrique barrero cuestas es de la persona se me fue él a seguir cambiando así que voy a ponerlo por acá fernando enrique barrero cuestas nuestro pmp en nuestro flamante ganador segundo ganador voy a copiar y pegar valores ahí está perdónenme que no no se ve no se me emocionen con con la fórmula aleatoria y volvemos a nuestra última parte del sorteo muchachos nuestra red de facebook aquí hemos tenido un poquito menos de participantes hemos tenido solamente 10 pero de aquí puedo ver a amigos como edson o amigos como aaron e incluso omar por aquí que son los que los he visto constantes participando en cada una de las redes sociales espero que algunos dejan en muchos hechos y si no ya saben nos contactan y vamos a hacer un súper descuento para ustedes también ok pero el que se va a llevar el 50% de descuento en este caso va a ser vamos a ir a fórmulas probamos de que todo funcione bien calcular ahí está si está calculando aleatoriamente perfecto vamos a ir aleatorio del 1 al 10 en este caso y nuestro primer gran ganador muchachos de nuestra red de facebook es nuestro amigo eric sáenz eric sáenz y nos está escuchando muchas felicidades te has hecho creador a tu 50 por ciento de cuentas o con plan y control para tu curso de ccp quieren sacarle lustre al ccp este año otra vez se nos fue el eric sáenz era la persona ahí está vamos a pegarlo la fórmula de historia un poquito traviesa ok pero ya está eric sáenz nuestro ser nuestro primer gran ganador de nuestra red social facebook y finalmente vamos a ir a la última persona a la última persona y voy a darle clic clic se va se va la última bolita muchachos la última bolita la última la última la rifa del 1 al 10 nuestro segundo gran ganador de la red de facebook es hecho ramírez gustavo ahí está uno de los participantes que habían participado en todas nuestras redes sociales muy feliz por por edson eso sí nos está escuchando felicidad este día tus 50 por ciento de cuentas o para el ccp de las internacionales pero que todos ustedes muchachos estén contentos y reciban este tipo de de sorteos que les permite ustedes capacitarse a seguir a seguir indagando más del mundo de la ingeniería costo de las internacionales y obtener sus certificaciones que los marcan les dan un paso adelante de cualquiera uno de estos de sus colegas así que a prepararse a seguir capacitándose si el canal de suscribir muchachos que vamos a ir sorteando todas las semanas vamos a ir sorteando cosas interesantes vamos a anunciar cosas muy 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 interesantes para lo que se viene así que no sé no se olviden de darle suscribir y nos vemos en nuestro siguiente gran vídeo chao